La promotora cultural, Claudia Inés Casarín López, anunció que se cambió la fecha del Festival Cultural del Papaloapan, esto debido a que los tiempos eran muy cortos para organizarlo, ya que este evento se realizaría este fin de semana. La idea es traer, innovar, innovar, por ejemplo, el año pasado no tuvimos la presencia de Emilio Cordero, que es un tenor, muy buena presencia tiene en el Estado y a nivel nacional e internacional, entonces hoy viene el día 29, 30 y día primero de este mes, y el primero de diciembre, son las fechas que se están programando ahorita para hacer el Festival Cultural del Papaloapan. El tenor va a tener presencia aquí en el parque, en donde se van a llevar a cabo las exposiciones de la maestra Doris Arellano, que como todos sabemos es una mujer oriunda de Tuxtepec, pero que ha trascendido con un trabajo constante ya a nivel internacional. Sí, de hecho tiene la participación con talleres de danza, de décima, guitarra, lo que es Valle Nacional, Jacatepec, Chiltepec, Loma, Tuxtepec, va a haber una participación de diversos talleres, en donde la Secretaría de Cultura, volvemos a lo mismo, trata de que se rescaten las tradiciones, tanto lo que es en música, danza, pintura, décimas, gastronomía. Asimismo señaló que la finalidad de la Secretaría de las Culturas es que se muestre todo lo importante de la cuenca del Papaloapan, como sus bailes, tradiciones, comidas, vestimentas, entre otros aspectos. La promotora cultural aseveró que es importante que se le dé una buena difusión a este festival, para que las demás organizaciones culturales se unan, y así en conjunto se realice un festival, en donde se muestra realmente cómo es la cuenca del Papaloapan. Con imágenes de David Barahona, informo, Dora Timoteo.